Javier Juárez, la verdad sí, lamentado mucho esta pérdida. Ya, ya se nos levanta el camino, pero a donde quiera que estemos, un abrazo. En el transcurso de que lo recogieron para el hospital, fue que fue que pasó él. La música mexicana ha perdido a un grande. Esto después de que una persona que había consumido bebida con alto grado etílico se subiera al escenario y le empujara, ocasionando esta situación tan triste. Y nos enteramos de esta tragedia que sucedió a un ex compañero de nosotros, Javier Juárez. A lo largo de los años hemos podido ver cómo los cantantes y músicos suelen entregarlo todo en el escenario para darle a sus seguidores el mejor momento de su vida. Sin embargo, en pleno espectáculo pueden ocurrir miles de incidentes e incluso se puede llegar a perder la vida. Este fue el caso del músico mexicano Javier Juárez Favila. El famoso músico se encontraba dando una presentación acompañado de una orquesta, cuando de repente, una persona en estado de ebriedad se abrió paso en el escenario y provocó una pelea en la que se vieron involucradas muchísimas personas, entre ellos Javier. Desgraciadamente hay gente que no tiene nada que hacer arriba de un escenario. La noticia de su pérdida se dio a conocer a través de las páginas oficiales de Facebook e Instagram de los Yaguarú de Ángel Vanegas. La noticia sorprendió a propios y extraños, pues apenas una noche antes, el músico se había presentado en el aniversario número 66 del Mercado Hidalgo, junto a la Orquesta La Libertad. Se subió al escenario y se tropezó y desgraciadamente arrasó con nuestro compañero. Precisamente, fuentes que no fueron confirmadas habían comentado en ese mismo evento que Javier Juárez fue víctima de la imprudencia de un hombre alcanzado, quien presuntamente se encontraba acosando todo el tiempo al trompetista, y este fue el responsable de su pérdida. Sí, desgraciadamente, el golpe se informó del golpe que se llevó. Javier Juárez perdió la vida mientras estaba trabajando en lo que más la apasionaba, la música, pues además de haber pertenecido a los Yaguarú de Ángel Vanegas, él se desempeñaba como músico de sesión, grabando con reconocidos artistas. La pérdida de Javier es una noticia que entristeció a muchísimos de sus compañeros y excompañeros, y es que los hechos fueron confirmados por otro vocalista de los Yaguarú, Fernando Castillo. En las agrupaciones en las que tuvo la oportunidad de participar, Javier tuvo la oportunidad de estar con los Yaguarú de Ángel Vanegas, grupo de música tropical con más de 20 años de trayectoria en México, interpretando grandes temas como conga, timbal y deseo, éxitos que el maestro Javier Juárez Favila hizo también suyos, y que interpretó magistralmente a lo largo de los años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. Gracias.